Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. Hoy os quiero hablar de insectos. Soy consciente de que muchas personas odian a los insectos. Yo mismo tengo que decir que hay algunos que no me gustan, pero normalmente se debe a su imagen o a una falsa concepción sobre ellos. He decidido mostraros la cara más simpática y agradable de estos 4 insectos. He elegido estos insectos por los colores que tienen y por cómo son, ya que estoy seguro que alguno de ellos ni lo conocéis o no sabéis mucho más que su nombre. Tenéis que saber que, en el mundo de los insectos, los colores pueden servir como un arma de defensa o supervivencia, de reconocimiento e incluso de termorregulación. La coloración de estos insectos puede ser química debido a la presencia de pigmentos. Muchos de estos insectos producen esta sustancia química o la captan de alguna planta de la cual se alimentan. Antes de empezar, no olvides suscribirte para así darme todo tu apoyo y dejarme un comentario con el animal el cual te gustaría que hablase o con alguna sugerencia para hacer un listado. Empecemos con los 4 insectos coloridos y fascinantes. Número 4. Mantis flor de diablo. Su nombre científico es Idolomantis diabólica y su lugar de origen es África. Es posiblemente una de las especies más grandes que existe ya que puede alcanzar los 13 centímetros de largo. Es un insecto que posee hermosos colores que habrían de púrpura, negro, azul, blanco, verde, rojo y marrón. Existe también gran variedad de colores a lo largo de su cuerpo, ofreciéndonos unos colores impresionantes para el delito de nuestros ojos. Este fascinante insecto presenta además unos ojos de un color rojo, naranja o púrpura. Debido al cuerpo tan pequeño que tiene, muestra un comportamiento bastante curioso cuando se siente amenazada. En los momentos de alerta, exhibe su cuerpo y extiende sus patas y alas aparentando ser una flor. Es en ese preciso momento donde se puede llegar a apreciar toda la belleza del insecto. Su colorido cuerpo le sirve como defensa ya que le permite camuflarse. Sus patitas, si os fijáis, parecen hojas de flor. Algunas otras características son que las hembras son un pelín más grandes que los machos, donde encontramos que los machos por lo general son entre 1 y 2 centímetros más pequeños. Se puede saber el sexo de una de estas mantis al ver el número de segmentos que poseen en el abdomen. Los machos poseen 8 segmentos y las hembras entre 6 y 7. También se puede apreciar la diferencia en las antenas, poseyendo los machos unas largas y bonitas antenas, mientras que la de las hembras son cortas y delgadas. Se alimentan de otros insectos voladores como moscas, polillas, mariposas, escarabajos, etc. A pesar de que comen mucho, tratan de no cazar ningún insecto venenoso como avispas o abejas, ya que estas, por ejemplo, le podrían producir la muerte. Sin embargo, el resto de insectos voladores como la mosca de fruta es su preferida, además de alimentarse también de plantas y flores. Su manera de alimentarse es particular, ya que dejan de hacerlo unos días antes de la muda. Los jóvenes mudan de 3 a 4 semanas, mientras que los adultos lo hacen cada 4 o 5. Los machos maduran más rápidos que las hembras en función a las veces que necesitan mudar sus capas. Número 3. Polilla caniche. El origen de este insecto es Venezuela y le viene el nombre por el gran parecido que tiene con el perro caniche. Su descubridor fue el Dr. Klaus Schuker, el cual la definió como adorablemente monstruosa por las características físicas. Fue descubierta hace relativamente poco, en el año 2009, en el Parque Nacional Gran Sabana. Esta polilla tiene lo que parece ser un peleaje de color blanco que nos hace recordar a la raza de perro caniche. Además, para mayor parecido al perro, se puede apreciar que el pelaje de esta polilla es esponjoso, denso y rizado. Esta polilla posee en sus alas este bello pelaje blanco, pero más corto. Característicamente, posee dos pequeñores antenas de color dorado marrón con un extraño diseño. Estas pestañas están compuestas por finos vellos y están curvadas dándole un gran parecido a las pestañas postizas que utilizan algunas mujeres. Sus ojos son grandes y saltones en relación a su cabeza y son de color negro. Número 2. Saltamontes rosado. Su nombre científico es Euconocephalus Thunberghi. Tiene su lugar de origen o fue visto por primera vez en el sudoeste de Inglaterra en el distrito de East Devon. Tiene una peculiaridad interesante y es su color tan característico rosado gracias a sus cambios genéticos propios y particulares de su especie. Ahora, apartando a un lado los hermosos colores encontrados en la flora de nuestra naturaleza, el color rosa es un poco difícil de encontrar en el medio natural y mucho menos como parte de la coloración de un ser vivo. En realidad no es fácil y mucho menos mayoritario encontrar un animal que lleve este tono en su piel, no obstante hay sus excepciones y son los casos que encontramos en los hermosos flamencos, el elfil rosa, algunos tipos de armadillo y la iguana rosa. La genética a veces se comporta de una forma muy peculiar y especialmente sorprendente y de vez en cuando nos regala animales curiosos llamativos e incluso excéntricos como este saltamontes rosa, el cual fue descubierto en 1887 y es muy difícil de encontrar. Su tamaño oscila entre los 5 y 7 centímetros de largo y debe esta tonalidad rosa a un gen recesivo. El color habitual de los saltamontes es el verde, que ya conocemos, y aunque dependiendo del hábitat pueden adquirir tonalidades marrones e incluso blancas. Las investigaciones realizadas por los científicos acerca de este insecto muestran que la variante rosa podría ser una forma extrema del lamarrón, además de creer que esta coloración es un ensayo de adaptación de la naturaleza que los hace muy visibles pero poco atractivos como presa. 1. La hormiga panda De nombre científico, Spinolia militaris, es una especie de insecto que, a pesar de tener un nombre y apariencia de hormiga, se trata de una avispa sin alas. También se le conoce como hormiga terciopelo debido a su coloración. Su hábitat natural se encuentra en los bosques de la zona central de Chile, en la región de Coquimbo. En su cabeza posee unos pelos de color blanco y el resto de su cuerpo es de colores negros y blanco. Los machos poseen un pelaje un poco más corto que las hembras y, como todo avispa, poseen alas. Las hembras, que se carecen de alas, tienen un pelaje notoriamente más largo que el de los machos. Desafortunadamente, esta especie de avispa podría estar en peligro de extinción, ya que, a pesar de poner alrededor de 2.000 huevos al año, muchos depredadores son atraídos debido a sus brillantes colores. Su expectativa de vida es cerca de los 2 años, y su tamaño varía de unos pocos milímetros al centímetro y medio de tamaño, dependiendo de la especie. Hasta aquí han sido los 4 insectos que he elegido, pero sería muy feo acabar el vídeo sin mencionar otros insectos. Como siempre digo, es muy difícil hacer un listado cerrado, ya que siempre quedará algo fuera. Otros de los insectos preciosos son la cecropia bolilla, que después de esa crisálida se transforma en una bonita mariposa, la oruga cabeza de serpiente, que se transforma en una auténtica cabeza de serpiente de cascabel, la mantis orquídea, que tiene, como su nombre indica, un gran parecido a la flor, la calcarífera ordinata, que es una oruga de preciosos colores con punzantes pinchos que salen de su cuerpo, y la mariposa cometa, que es simplemente impresionante. ¿Y vosotros? ¿Conocéis algún insecto espectacular y con colores bonitos que debería haber estado en este listado? Si es así, ya sabes, déjame un comentario y dime de qué animal se trata. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y déjame un like. Y si quieres que hable de algún alemán en especial o tienes alguna sugerencia, déjame un comentario. Muchas gracias y un abrazo.